Hola y bienvenidos a maquinaria de jardinería.net Os vamos a mostrar como es el sembrador de patatas Este accesorio se usa con las motoazadas o con los motocultores Y su función es distribuir las semillas de patata A través de las ruedas de aquí que van arrastrando en el suelo Moverán esta rueda que hay en la parte de arriba que repartirá y tirará las semillas por este tubo Delante del tubo que nos irá abriendo el surco para que la semilla que caiga entre ya dentro del surco Y al final en la parte de la trasera lo que vemos es una pala que lo que va a hacer es tapar Ir tapando ese surco donde la semilla ya estaba depositada